¿Por qué querías con joyería? Yo me querías uno de los anillos, eso... Cuatro qu... Todos los pollos van con el anillo... No, el anillo es... Es que el anillo de joyería es la hostia, eh Sí, tío Lo único que te tienen que salir los stat bits, pero bueno... Sí Mira, tienes aquí el mecha gigantitos Va Tiro ver Sí Sí Tira con la patroa Estás tuneado al roger Pocos asesinos Vale, vino la patroa de asesinos, eh Y la llamó ya Atención a oe Vale, muy bien, está tuneado Yo que he tormentado Vale, ya puede seguir... Ah, sí Cuantos mueran los peligrosos Si los vapores os los cortáis, si tenéis cortes No, no, eso no lo cortéis, que yo lo puedo dispelear Ah, lo puedo dispelear tú, ah, vale Falle el dispel, pero bueno, ya se lo quito No, no se subió al mes ¿No? ¿Por qué? Si no lo has tuneado a nadie Vale, focus vendedora Hay otro jinete, ¿no? Ah, no, mira Sí, el jinete, ese se vería ahí Hola, wasu, ¿qué tal? Va a faltar tanto de porcentaje Gracias, luego ¿Qué va, tío? ¿Qué va? Empezamos con Potirimbi Nada más empezar, boom, pilló a alguien Vale Joder, con el gordo de mierda No ha medido tiempo, que son muchos con el... Con el rey Tiro de árboles Eh, levanta a Viru, que no puedo venir Ah, vale, voy Ya está, ya está Vamos con los matones primero Tengo que salir de combate Tengo que salir de combate Tirar todo al principio, por ejemplo Sí, la verdad es que sí De una razón Matemos en la casa y van a venir todos Puedes pillar un pulso, creo ¿Tú no me lees? ¿Está el asesino? No Mal, un poco ocurre los asesinos Matanme nada Yo tengo stun pa' ese Puedes ver si se monta Y ahí se nos ha quedado otro meca sin montar ¿No se debería de montar también ese meca? Sí, se tienen que subir todo Sí, ¿y por qué se han quedado sin montar Si no se les ha stunado ni mierdas ni nada? Yo creo que cuando acabes ahí Deje un clip en el canal de Clip Ah, pues luego miraré a ver qué es Sí, al menos matón matón Porque ahí adelante Está la vendedora Tengo árboles, a ver Quiero pot Kim Tiro pot 때 mana mientras, ¿vale? Son liner better en 50 Focus vendedora ihneporto Tienes que ir por la vendedora Bueno, no sé Árboles Matón ese se está curando no sé cómo Sí, el refrigerio ese de la vendedora Puede seguir así si quiere Tiene más nada 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 No te veo Ah, como te veo, tirando a Viru Jajaja Jame a Viru Jajaja Corto la... vale Vamos con el matón ahora Ah, ¿Vas a pillar al otro? Pues a la vendedora Tengo ahora lo mismo Te voy a tirar allá Siguiente chorrelado Me tomo Ventura y compañía Le agradece la confianza Disfrute de su paquete de tondas deluxe Jajaja Jajaja Donde si este aquí no tiene Ripping Cuando lo tengas más o menos organizado Sí Yo pulleo lo que está por ejemplo Aquí atrás A la izquierda mía, detrás mía Déjame salir de combate Sigue pulleando después Ah, vale, el que está ahí Que tiene... vale, el de los dos obreros Vale, guay Exacto Con el Ripping Yo creo que vamos así Tengo ahora para entrar Alzao, caído A la derecha Alzao, caído No me cerca No lo podes hacer que haya solo el RIP Vaya mio, me trague el machaje, tío No lo vi con tanto puto zonal, tío Y yo estaba encima Ya se yo que fue instantáneo Digo, si estaba al 100% de vida Que te comisteis, 5 zonales, ¿no? 5 no, pero 2 sí ¿Y tú solo te baja un 20% la vida? Mala hostia Una hostia de 255k y otra de 156 Vamos, eh, pues Oiga, quedan 2 minutos por el PL Si limpia este juego Si limpia el de delante, ¿no? Este aquí y el de detrás No, limpia yo, limpia primero Bueno, está bien ¿Cuántos mecas no se subieron? ¿Dos, no? ¿Esto no? ¿Dos o tres? Si, para eso no tenemos nada Si, para eso no tenemos nada Hostia, no tengo revival Hostia, no tengo revival Tírame, Linar Hola 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 Hey ¿Le corto yo? Sí Hola Est thrame Está Estoy ¿Puedo? ¿Puedo? ¡Gracias! Eh, no salgo yo de melee para lo de las bombas, vale. Dame un segundo que como. Si, aunque hay ámbulsa aquí. 3, 2, 1... Sistemas activados. Iniciando apaleamiento. Voltaje aumentado. Cuidado yo. Cuidado yo. Cuidado yo. BBL si hay. Voltaje aumentado. Cuidado Vero. Ah, vale, vale. Pensé que era una pin. FUERZA LETAL AUTORIAL. Cuidado la pinza va por medio. ¿Dónde está la tercera? Que no lo veo en la zona. Esta unidad supone una infracción de las condiciones de uso. FUERZA LETAL AUTORIZADA. VOLTAJE A AUMENTADO. VOLTAJE A AUMENTADO. VOLTAJE A AUMENTADO. FUERZA LETAL AUMENTADO. Eso es, creo. El fútbol no es el fútbol, ¿eh? Me voy. Hay que limpiar más. Me dijiste que tenía nada de bonito, ¿tú? Cuidado con la de los chorros Esto la llave es inglesa Pues he vuelto a cortar meca que tío Con el puto grave Yo no se cuantos meca hemos perdido Yo creo que ya 3 Creo que con este se o 4 Este es culpa mía con el grip Pero los otros no tengo ni idea Los otros no hubiese hecho nada Cuanto porcentaje nos falta entonces Va a faltar cerca de un 10% Pero bueno eso puede ser igual A ver si hay que llegar antes del segundo box con un 98 Pues limpiamos más mierda allí Y ya está Muerte de los FPS Os voy a 30% Madre mía chaval el virus ¿no? Mete mucho Como tramea pa' lo verás A ver Esto me lo da que cuando suba el rock Yo tengo CDs ¿eh? Si pulgas casi antes es algo guapo Estoy rasteando ¿eh? No tienes de eso ya Corre Vale bien Mete un furtón ahí si puedes Mete otro furtón ahí si puedes Me da el furtón Mete otro furtón ahí en el segundo box Mete otro furtón ahí en el segundo box Juliame, Juliame 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 Calvete a mi Oto a mi Cuidado, 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 cuidado Joder,CHOLI a favor Wow, como te has topeado tío Los casteos Cuando quieras stun avisa eh, estoy a melee Por ahora no Ahora mismo no porque no hay casteo Cuando veais los casteos, ahora Si, solo me faltaría subir a Underrude Para llegar a los 2Ks Oh Aquí a la izquierda había Bueno, si claro, falta porcentaje Si, lo he pillado porque falta porcentaje Aquí a la izquierda hay 2 goblins que daban como un 2% cada uno o algo asi Tiro poti Tengo un air battle Vale, vale Avisame Dale focus al extractor Tirameliner Dios Ah libera No pensé que me fuera a dar esa eh no 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 Un pack más creo que sí, ya sé Sí, pero que ahora solo falta el pull de los elementales, si lo voy yo ¿No te puedo curar? ¿Y si no? Ahora sí ¿Aquí sí? Sí, sí, no sé qué pasó ahí, que me columnaste Ah, porque me he bajado un momento para agregar uno que estaba abajo Tiene Ripling, ¿eh? Sí Alzao, caído Aquí cuando puedas cae, tira los árboles, porque no tengo... ¿Puedo creerlo? Ya Ahí va Tira los porque el agro va a llenar fiestas Stune, Stune, Stune Son muchos caos Stuneo, Stuneo 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 Y de brasa, sí Va, ahora pillamos más Que si no se limpia al final, nego ¿Tú crees que parece la pena limpiar aquí con...? Podemos limpiar el pull que... que Viru les roba Si, el final son duros de cojones Es que ahí ya los que quedan son los putos robots esos Si preferís limpiamos esos, no tengo problema Bien, limpiamos esto y así tenéis poti en el boss Ah, este de aquí Si, es que hay que tirar poti dentro Con falta porcentaje Tengo árboles para este Cuidado y todo así ¿Se paras al otro gordo o queda ahí? Si, es que está con los árboles Ah, vale Guau, que buen soplido este Poner anillo, ah, es bueno No, 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 no Pues ya habrá que limpiar más Este pull lo voy a hacer con el boss, tío No sé, sí No, pues parece una locura este pull con el boss Dígame beber, anda Después de que muera el quinto, el que saca No vuelva a sacar más y llaman al pull este Ah, vale Mucho cuidado cuando hacen el terremoto Los elementales que mete una barbaridad Venga, vamos Ahí, si tienes el más gripe, va así Tiro el anillo ¿Tiro el anillo? Sí, sí Cuentaos, que pongo el anillo Cuidado, no machaque No machaque, me soplo la oreja Ahora mete un stun ahí Si puedes, you fall La sangre de Azeroth Fluye por ti Tiro otro stun yo Lo he movido un poco Para que sepáis para donde va a tirar más Chale La sangre de Azeroth Pufa otro, cuidao Fluye por ti La tierra os consumirá Viste, pull de pes Alzaoos La sangre de Azeroth La sangre de Azeroth Pufa, cuidao Fluye por ti Os destrozaré Ahora en este momento Se pillan al pull Y lo van ahorrando Con el boss En tal hora el boss ya no ha generado Y eso que había potenciante No te digo más Como te tengas que mover con este bicho Puf, me da un poco locura Lo malo es que el otro El add le ponga La protección No, no, no puede Esa protección No sé cómo hacían eso Yo lo vi ¿Ahora es derrum? Sí Las heridas Deben curarse Me alegro de volver a verte ¿Cada cuánto tienes el cucú? Dos minutos ¿Me lo tiras aquí para el detestir por si acaso? Vale, sí, si lo quieres Ah, vale, bueno, así puede dar res No me ha cortado la verdad ¿Ahora es todo? Ahorro Y ahora me voy a morir en el charco Y me tiráis un res Recuerda Ande el monje caliente Y ríase la... ¡Este! 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 ¡Este ha sido una muerte impresionante! ¿Este lo voy a ver a ver a ver? Sí, sí, ya lo tengo Ya lo tengo ¡No sé que se haya bugueado! Digo, vamos, te he clicado No, creo que se lo digo ¿Este tiene esos de azúcar? Sí, tengo yo Se lo digo antes Por eso dejaría dárselo así Ahí tienes el que esté Va, le tiro Tres, dos, uno El culo contra los charcos, eh Y con lo que pega este bichero, ¿no? Pega, pega Sí, sí, te pones la marca así Dispeléasela al primero Bien La seguridad ante nada La seguridad ante nada Buscáis a Perito, ¡tomad una poca! Voy a parar un poquillo más, a ver si puede Vientos en 14 En sin ¿Me está dando? ¿Qué me está dando? No sabía que coñeras No sabía que coñeras En 5 Matamos este pack de robots ¿no? El primero este No lo cortes La reparación si, lo otro no ¿Queréis que llamar al delante? No sé que porcentaje dará, supongo Tened en cuenta las bombas que saca este, haz cuenta Es que es un 1% cada una ¿no? Esta semana también No, esta semana dan 0.3% me parece Lo vais a matar ahora que va a sacar una o dos minas Yo lo digo por no tener que limpiar el pool del final entero Más que nada Sí, bueno Está bien Está bien ¿Estás run ahora? Sí Le vas a tener que dar tú el Red Sky o no tengo poder runico Voy a morir encima de las escaleras Llévate tú uno Si me llevas una calcina cielos ¿Tenéis idea del valor de los daños que habéis causado? Que tengas suerte Aquí los volcanes Listo Tengo el agro yo de todo Ya está Ahí ya está Ahí está Me he tirado contra las minas, tío, para no ser que den ahí atrás Ves L todavía A la segunda fase, si no, Viru Ten, en cuanto venga, dele ¿Tienes otro pescadito? No estoy comiendo de la mía Va, 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 esto se aprovecho como ayudarme, si queréis podemos, va, no, no, no os he dicho nada, lo he repensado mejor, un segundo, 3, 2, 1, Tome 300 proyectiles por minuto, Tengo que mover ahora, cuidarse, Tome 300 proyectiles por minuto, Quiero girar para mi lado, si estoy muerto, La puerta ahora, Queres para esta esquina, No te he visto la barra de ti, Tuve que atravesar, si no me comía también las bombas, Pensé que habías muerto Yo también La versatilidad Vamos a verse de aquí Luego lo veo Vale Atento con el agro aquí Le cortamos todo lo posible Le corto yo primero a Calabra Si, 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 pues Lo corto yo ahora en la otra Oh, p*** Focus a la otra, eh, que está más baja que se llegó una pica Mierda, pero piso otra vez creo yo Mierda, pero piso otra vez creo yo Mierda Atento a quien Es Jufol Pulverizar Jaja Dale Dale cuando pruebas Hay que salir de ahí, cuidado A esta esquina os lo aseguro A esta esquina os lo aseguro Probad una matanza de gran camino Medio Medio Probad una matanza de gran calibre Probad una matanza de gran calibre Probad una matanza de gran calibre Debería haber cogido el paquete Marcar ahí con el que menos vida tenga Bueno, supongo que habrá que matar a los dos, ¿no? No, hay que matar casi todos que lo llevan Marcar un focus Si 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 A ver que me va a matar la iguan Si, yo juego con las minas, eh Una mina menos Buah, sales abajo, tío Creo que puedo llegar Unedad a Neve cuando pueda No está el buff Unedad a Neve cuando pueda No está el buff No tiene uno de ellos Alzao, me ha ido Buah, me morí Me cago en la mina ¡Ya lo digo de todo! ¡Lo digo de todo!